En el caso de la controversia en materia de seguridad para que participe el ejército, la marina, las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya está establecida en la constitución. Hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. No se contaba con el apoyo del ejército y de la marina, que son dos instituciones, como aquí lo mencionó, el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El gobierno federal solo podía utilizar la desaparecida policía federal, que tenía efectivos 10 mil elementos, sin disciplina, sin profesionalismo, bueno, sin cuarteles y con mucha descomposición. Entonces, ¿cómo garantizar la paz, la tranquilidad, sin el apoyo del ejército, sin el apoyo de la Secretaría de Marina? Por eso se propuso una reforma constitucional y se logró la aprobación con el apoyo de todos los legisladores. Nosotros vamos desde luego a defender el que se respete lo que está establecido en la constitución y también vamos a esperar que la instancia judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, resuelva. Pero también no debemos de alarmarnos. Son procedimientos establecidos en una democracia, pues no podemos pensar todos igual, de la misma manera. Eso corresponde a las dictaduras, es donde hay pensamiento único. En la democracia hay pluralidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Desde luego, nosotros vamos a defender de que se siga contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y que se consolide la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.